Mujer Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma Y ya ves, me robas de la calma, y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver, en tus ojazos negros, si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías, mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento, que a tus pies quiero poner mi corazón Música Ven mujer, regálame un momento, que a tus pies quiero poner mi corazón Ven mujer, regálame un momento, que a tus pies quiero poner mi corazón Música Música Música